El comercio ambulante, los portonazos, el taco. Muy peligroso, yo no me atrevo a salir sola. Complicado vivir acá, es muy complicado. Es uno de los sectores más emblemáticos de Santiago. El barrio Meix es un paraíso para los comerciantes, pero se convirtió en un verdadero infierno para quienes viven en este lugar. Cuando nosotros llegamos era un buen lugar para vivir. Va a ser familia. El edificio era muy distinto a como tú lo ves ahora. O sea, teníamos jardines, ahora todo es como todo gris. Prácticamente nos queda una cuadra libre de lo que es ambulante. De ahí hacia allá ya es imposible. No muestran sus rostros por temor. Y es que para los vecinos caminar por el barrio es imposible. Y ni hablar de salir en vehículo. El comercio ambulante se tomó cada uno de los espacios. Últimamente están muy violentos. Entonces carabineros tienen que llegar muy temprano porque esta gente llega a las seis de la mañana a tomarse los terrenos, a tomarse las veredas, las calles. Lamentablemente ya no hay por dónde caminar. Y entiendo que sí tienen que trabajar. Pero también qué pasa con los demás. Con la calidad de vida del sector, de los vecinos del sector. Y así es como quedan las calles después que se va todo el comercio. Así se ve el barrio Mex cada tarde cuando se van los comerciantes informales. Aunque esto no es lo único que preocupa a los pocos residentes que quedan. A diario son testigos y hasta víctimas de la delincuencia en el sector. Me robaron los aros, me robaron los anillos. Y con un cuchillo así como suéltalo. Entonces yo decía, por favor que salgan. Porque siempre me han dicho entrega todo. A nosotros acá nos robaron nuestro auto. Aquí afuera. Mirta lleva viviendo más de una década en Mex. En este tiempo ha visto robos y portonazos a plena luz del día. Como le ocurrió a ella. Quienes trabajan en la zona también deben estar alerta ante este tipo de situaciones. Hay que cerrar la puerta o si no, si te pueden meter para adentro. Hay que estar pendiente de los portones. Que no se nos vaya a meter a alguien. No, ha sido complicado este último tiempo. En las noches el panorama es igual de complejo. Las peleas y balaceras son frecuentes. Y muchas de ellas son captadas por los vecinos desde sus ventanas. Da susto porque uno está todo el día pensando que puede en cualquier minuto desatarse una balacera en la noche. Por suerte yo miro hacia adentro del patio. Pero las personas que miran hacia la calle están expuestas también a los balazos. Las denuncias que pueden hacer las personas son de suma importancia. Ya que ellos nos permiten focalizar dónde están ocurriendo este tipo de delitos. Y orientar nuestros recursos hacia esos sectores. Si las personas no denuncian no vamos a poder estar de mejor manera para prestar nuestros servicios. Y aunque denuncien dicen sentirse abandonados. Afirman que han contactado a las autoridades sin tener respuesta. La solución que encuentran es encerrarse en sus casas. Estamos súper abandonados, no hay seguridad. Durante el estallido social tuveías carabineros por montones, en bicicleta. Y ahora nada, absolutamente nada. Sé qué pasa, dónde está la autoridad que no ha hecho nada, no ha hecho nada. Yo por lo que yo veo, yo encuentro que no han hecho nada. Porque esto sigue, sigue. Incluso hay varios propietarios que están buscando alternativas para dejar este emblemático barrio y tener un entorno más tranquilo. Yo estoy con ganas de vender mi departamento por lo mismo. Porque realmente ya no se puede mucho vivir aquí. Hay mucha gente que está al final arrendando los departamentos y se está yendo. Hemos instalado cámaras de vigilancia, la luminaria, que era una sociedad muy sentida de los vecinos. Se cambia ahora, en enero y febrero, va a estar todo el sector con LED. Tenemos inspectores cursando infracción a los vehículos mal estacionados. Pero hay quienes se resisten a dejar el sector como Mipta. Compró ilusionada hace años y confía en que ciertos cambios le entreguen nuevamente seguridad. Me gustaría volver a vivir en mi barrio tranquilo cuando yo compré. Porque este es mi sueño de mi casa propia y ya ahora estamos encerrados. Estamos encerrados tanto por la pandemia como por lo que haya afuera. A lo mejor la pandemia nos permite salir, pero seguimos encerrados. Es el drama de los vecinos que quedan en el sector comercial de Meix. Edificios, isla, entre el comercio y los galpones. Y que albergan a residentes que intentan mantenerse firmes donde, según dicen, hoy es tierra de nadie.